Rompito Blanco Se marchitó la flor En el jardín del amor está la frontera No puedo entender, no puedo entender Lo grandes cambios que tiene la vida En el día de ayer te enseñé a querer Y hoy muy distante andamos por la vida ¿Quién fue el vulcán? Le pregunto yo ¿Quién fue el culpable del desamor? ¿Quién fue el que hizo marchitar la flor? De aquel jardín que había entre los dos Mi vida solita se quedó Mi amor pasó lo hiciste que me dio Pensando a quien fue el del error Y el que nuestro amor destruyó Ahora soy feliz con mi nuevo amor Que tú seas feliz así como ya soy Y me alegrará tu felicidad Porque lo mejor quiero para ti Y ahora soy feliz con mi nuevo amor Que tú seas feliz así como ya soy Y me alegrará tu felicidad Porque lo mejor quiero para ti Jorge Elías Arburillo, señor Y mi compadrito Johnny Harold Haciendo bien las cosas Alberto Rodríguez, el personero líder del taller Les encanta el gato Para mis consentidas Karen, Julián y Caterin, Vanessa ¡Dios mío! Y ya se fue mi amor Y no tuvo fuerza para decirme hasta luego Le sobró valor Le sobró valor Para dejarme triste y sin consuelo Pura vanidad, puro bla 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 Quedó de lo que habíamos profesado Debes recordar, voy a recordar Los momentos felices que pasamos ¿Quién fue el culpable? Pregunto yo ¿Quién fue el culpable del desamor? ¿Quién fue el pisón? ¿Quién fue el quitar la flor? De aquel jardín que había entre los dos Mi vida solita se quedó Mi amor Más solo y triste que de yo Pensando quién fue el del error El que nuestro amor destruyó Y ahora soy feliz con mi nuevo amor Que tú seas feliz así como ya soy Si me alegrará tu felicidad Porque lo mejor quiero para ti Carlos Arturo Buenaños Gracias mi hermano Y ahora soy feliz con mi nuevo amor Que tú seas feliz así como yo soy Si me alegrará tu felicidad Porque lo mejor quiero para ti Y ahora soy feliz Lo mejor quiero para ti Lo mejor quiero amir